Thor Ragnarok presenta varios nuevos personajes al universo cinematográfico de Marvel, pero este en especial se ha vuelto el favorito de muchos de los fans. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Orígenes de Cómic. El día de hoy hablaremos del rocoso aliado de Hulk, Korg. Comencemos. Aunque Korg es mayormente conocido por su papel en la historia de Planet Hulk, publicada en 2006, este en realidad hizo su primera aparición 40 años antes de esto, en Journey into Mystery número 83, en el año de 1962. Creado por Greg Pak y Carlo Pagulayán, Korg es un cronan nacido en el planeta Rhea. Después de varios años de perfeccionar el viaje espacial, los cronan se propondrían a conquistar planetas, incluyendo a la Tierra. Es así como una flota de cronans, incluyendo a Korg y su hermano Margus, aterrizan en Noruega, listos para tomar control del planeta Tierra. Para su mala suerte, Thor llegaría y empezaría a aniquilar a varios de los cronan, quienes en su último recurso usarían un robot mecánico contra el dios del trueno. Esto evidentemente no funcionaría y Korg junto a su hermano y los cronans sobrevivientes huirían en su nave, la cual sería arrastrada a un agujero negro y terminarían en el planeta de Sakaar. Ahí, Korg y su hermano Margus, los únicos cronans sobrevivientes, serían esclavizados y obligados a participar en peleas de gladiadores. A Korg se le insertó un disco de obediencia para que hiciera todo lo ordenado por el Rey Rojo, el dictador de Sakaar, y en su primera batalla en la arena, este fue obligado a matar a su hermano Margus. Korg posee fuerza y resistencia superhumana, además de ser un experto en combate mano a mano y de armas gracias a su entrenamiento como gladiador. Korg es uno de los aliados más fieles de Hulk, e incluso formó parte de su grupo de guerreros Warbound. Korg es homosexual y estuvo en una relación sentimental con Heroin antes de que éste muriera. Korg sería liberado de su esclavitud por Silver Surfer y dejaría sacar, siendo uno de los pocos sobrevivientes tras su destrucción. Su mayor miedo es Thor. Como mencionamos al inicio del video, el personaje aparece en Thor Ragnarok, donde es interpretado por el director de la cinta Taika Waititi. La raza de los Cronan ya había aparecido previamente en Thor The Dark World y Guardianes de la Galaxia Vol. 2. Y bueno, eso es todo por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho, además de ponerme en los comentarios de qué otro personaje te gustaría que hiciera un video. Yo soy Arturo Álvarez y nos vemos el próximo video. ¡Gracias!